Salen a la luz perturbadores detalles del presunto pistolero de Highland Park Tan solo un día después de que el desfile del 4 de julio en Illinois se tiñera de sangre y terror por un tiroteo que dejó un fatídico saldo, salieron a la luz inquietantes videos del presunto pistolero identificado como Robert Cremo. De acuerdo con videos publicados en el canal de YouTube del joven de 21 años, durante al menos un año, Cremo publicó videos musicales que incluyen una ilustración de una persona asesinando a otros, y luego esa persona tirada en el suelo bañada en sangre. En otro video igual de siniestro aparece Cremo usando un chaleco antibalas y un casco protector dentro de un salón de clases. En el video donde en el fondo suena música rock y se escucha una risa macabra, el joven lanza múltiples balas al suelo mientras todo ocurre en cámara lenta. Las otras redes sociales de Cremo como Instagram y Twitter fueron bloqueadas y tomadas por las autoridades. Se ha dado a conocer a través de las redes sociales que el joven asesino es un partidario de Donald Trump y además contaba con una carrera musical como rapero aparentemente en ascenso. Robert Bobby Cremo III, de 21 años, es conocido en el mundo artístico como Awake the Rapper y cuenta con más de 16 mil oyentes al mes en Spotify, de acuerdo con información reseñada por The Daily Mail. Las fotos de Robert Cremo en el mítin de Donald Trump se remontan al 2020 donde el joven aparece vestido como ¿a dónde está Willie?, usando un gorro de rayas blancas con rojo y unos lentes negros redondos. Otra fotografía que fue filtrada en las redes sociales muestran al presunto sospechoso envuelto en una bandera de Donald Trump reyendo y subiendo a una silla. Uno de los mítines en los que Cremo fue fotografiado tuvo lugar en Northbrook, Illinois, sin embargo el expresidente no asistió a dicho evento. La policía se negó a identificar de inmediato a Cremo como sospechoso, pero dijo que identificarlo como una persona de interés, compartir su nombre y otra información públicamente era un paso serio. La forense del condado de Leigh, Jennifer Banek, dijo que las cinco personas muertas en el desfile eran adultos, pero no tenían información sobre la sexta víctima que fue llevada a un hospital y murió allí. Uno de los asesinados era un ciudadano mexicano. Dijo el lunes en Twitter Roberto Velasco, director de Asuntos Norteamericanos de México. El Centro de Salud de la Universidad de North Shore recibió 26 pacientes después del ataque. Todos menos uno tenían heridas de bala, dijo el Dr. Brigham Temple, director médico de preparación para emergencias. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales, 16 premios Emmys en apenas tres años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now. Y síguenos en nuestras redes sociales.